Música Qué bueno hablar de los vínculos y hoy vamos a hablar del vínculo con nuestros animales de compañía particularmente con nuestro gato el vínculo, esa cosa que nos relaciona con alguien en forma absolutamente irreemplazable después de los consejos, el vínculo con nuestros animales de compañía Nuevo Whiskas Pouch Tiernos trocitos cocidos al vapor con una deliciosa salsa irresistibles para el paladar de tu gato Chao, al fin 8 de cada 10 gatos prefieren Whiskas y el tuyo, dale Whiskas Pouch y comprobalo vos también Limpiar los dientes con el agua que toma mi perro no es posible si es posible Acuadent retrasa la formación de sarro dentario y las limpiezas dentales Acuadent otro producto de Birbac Música Les dije que íbamos a hablar del vínculo del vínculo con nuestros animales de compañía y particularmente si hablamos de gatos seguro está Ami Peirano Ami gracias por venir ¿Qué es un vínculo? El otro día estaba leyendo un trozo del principito en esa conversación que tiene en el zorro con el principito y el zorro le dice domestícame ¿Qué es domesticar? Domesticar es crear lazos Yo pienso que el vínculo es un lazo creado entre dos seres en este caso bueno nos estamos refiriendo al humano y a su compañero animal yo me resisto un poco al decir mascotas podría ser gato yo también, gato de no y su animal de compañía el 85% de las personas que tienen animales de compañía juega con ellos y se interrelaciona con ellos y los abraza de manera diaria ¿Y ese juego es sano? Sí, por supuesto pienso que sí porque si no, pienso que no jugarían además es mutuo Yo creo que ese juego es terriblemente sano para el ser humano desde el punto de vista afectivo y desde el punto de vista físico cuando se juega con un perro se corre, se va, se viene, se mueve se hace ejercicio se hace ejercicio sin que uno se dé cuenta y cuando uno acaricia un animal sobre todo un gato sobre todo un gato pero siente una sensación de pertenencia y de aceptación somos animales de recompensa es muy sano el vínculo con el gato en cuanto al acariciarlo, en cuanto a jugar porque yo sospecho que cuando jugamos con otro animal nos olvidamos de todo Por eso yo decía que también disminuye el estrés porque da tanto bienestar y tanto placer que eleva la autoestima y además digamos que evita o disminuye la depresión las endorfinas que son las hormonas del placer o las hormonas del bienestar también te la da el acariciar a un gato el jugar con un perro después de los consejos seguimos hablando del vínculo del vínculo con nuestros animales ¿Algo huele mal en su casa? Los feos olores lo invaden Está harto de vivir así No se preocupe más Llegó Chavo Olor Ambiental Chavo Olor Ambiental es un producto totalmente natural que elimina los olores de inmediato y sin contaminar Utilice Chavo Olor Ambiental y viva tranquilo Chavo Olor Ambiental Otro producto de la familia Chavo Olor Cuando me preguntan ¿Cómo protejo a mis perros contra pulgas, garrapatas y mosquitos? Mi respuesta es siempre la misma Pipeta Power Porque puedo aplicarla después de bañar y secar a mis perros No hay otra igual Contra pulgas, garrapatas y mosquitos La pipeta es Power Estamos hablando del vínculo con los animales y particularmente con los gatos está mi peirano presente A mí, los gatos están por todos lados O sea, es un animal cosmopolita Sí, es verdad No sé exactamente a qué te estás refiriendo Me refiero a que he visto gatos en hospitales he visto gatos en geriátricos y he hablado con gente que cuida gatos en geriátricos que la vida le cambió por cuidar el gato Bueno, por supuesto Hay que reconocer que el gato por ahí es más fácil de manipular que un perro se lo puede tener en un regazo es más chiquito, en general Entonces, en muchos geriátricos Más fácil de cuidar Más sistemático para cuidar Sí, y menos cuidados también Entonces, en muchos geriátricos de otros países permiten que los viejitos tengan un gato o más como animales de compañía porque eso hace sentirse menos deprimidos menos solos, por supuesto Sabés que en Suecia la parte de asistencia social recomienda mucho a los ancianos que viven solos que tengan un animal porque eso los obliga a abrir las ventanas cada día a sacarlo a pasear si es un perrito a darle de comer si es un gato a tener como una responsabilidad Incluso en los hospitales de Estados Unidos muchos permiten hay perros entrenados especialmente para ser terapéuticos y visitar los enfermos sobre todo aquellos que están solos aquellos viejitos que están solos van los perros y les hacen un rato de compañía Pero, déjame que diga, por favor que yo sé que vos estás mucho sobre eso que cada año se abandonan 110.000 perros y 50.000 gatos Yo creo que el número que es estimativo es superior todavía El abandono es la peor forma de maltrato ¿Y cuántos son adoptados, Juan? Y sospecho que ni siquiera el 10% de ellos El resto mejor no saber qué pasa Son aquellos que pululan en las calles porque la gente piensa que ya se las va a arreglar Exactamente Y no siempre se las arreglan El abandono es la peor forma de maltrato Y si tenés un animal que sea para cuidarlo desde el primer día de su vida hasta el último día de su vida Como vos trates a esos animales tus hijos y tus nietos te están mirando y va a ser una especie de ejemplo de cómo te van a tratar Me parece que tiene mucho que ver y hemos dicho algo que probablemente haya cambiado la cabeza de alguien Ojalá o por lo menos lo haga pensar Creaste un lazo y ese lazo no se puede romper A mi peirano gracias por estar con nosotros No, gracias a vos Seguimos con los consejos Cuando intentas darle una pastilla a tu gato se convierte en un león Basta de angustia y peleas Meltra Spot On es una pipeta por lo que desparcitar a tu gato ahora es fácil y seguro Pedile Meltra Spot On para gatos a tu veterinario de confianza Otro producto de Laboratorio Brogware Tu perro ya no es el de antes Le cuesta caminar Le duelen los huesos y las articulaciones Basta de sufrir Bienestar y juventud con Cartílago Forte Señor Alivia el dolor y permite una mejor calidad de vida Cartílago Forte Señor con Omega 3 Es otro producto de Laboratorio Jambier Y llegó el momento de que usted abra su corazón y abra su casa para adoptar algunos de los animales que aparecen en pantalla y cuyo número el número al cual usted se tiene que referir está inscrito al pie de esa misma pantalla El abandono es la peor forma de maltrato y usted puede cambiar su vida y cambiar la vida de ellos abriendo su casa y abriendo su corazón adoptando responsablemente alguno de estos animales llamando a los números que aparecen sobre impresos en la pantalla Y nos vamos a nuestro habitual segmento de acuario Por la noche como viene siempre apagar la luz del ambiente donde está la pecera y la luz de la pecera ya que los peces y las plantas necesitan ciclos de luz y oscuridad igual que todo el resto de los seres vivos funcionan mejor si hay ciclos de luz y oscuridad y el apagado de las luces hay que hacerlo gradualmente primero hay que apagar las luces del acuario y después apagar las luces del ambiente Llegó el momento de la despedida el momento de agradecerle que nos haya escrito que nos haya llamado que haya ingresado a nuestra página web www.drromero2rjuntitas.com.ar Gracias también por seguirnos en Facebook dr.juanromero dr.juanromero única página oficial en Facebook Y gracias por portarse bien y ser cada día más amigos ¡Gracias!